Cuando te toqué, sentí la vibración, oh del amor, toma de mascar, tus dientes blanco son menta y coral. Si te acerques tanto, falta el aire y tengo miedo, yo no soy santo, y me muero, me muero, me muero. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Elasticidad, la bomba y el sopo, bomba de amor, quiero mascar, un beso de color, beso licor. Y ahora ya no siento, ni la tela de mi camisa, siento como viento, y me muero, me muero, me muero. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor. Pruebalo, que sensación, muérdelo, rico sabor, se pegó el pleno y el chiste de amor.